Bueno, buenas tardes de nuevo. Hemos estado un poco accidentados, no hemos podido cumplir el previsto, lo programado por la situación de Paulo, pero creo que ha sido extremadamente interesante. Creo que ahora podemos cerrar, vamos a escuchar una presentación de Marcelo Mondelli. Marcelo viene del Instituto Social de Mercosur, es importante, representa una de las expresiones de nuestra integración regional y ha estado acompañando todo el proceso de la Comisión de Desarrollo Social. El Instituto Social de Mercosur tiene su sede en Asunción, así que Marcelo viene de Paraguay, pero es originalmente... Charrua. Charrua. Sí. Uruguayo. Uruguayo. Sí, Charrua. Él nos va a conversar sobre el panorama, nos va a dar una panorámica sobre las políticas de desarrollo social en Sudamérica, en el contexto de las agendas internacionales de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el post-2015. Y nos acompaña también Mariana Faría, que como ustedes saben, es la jefe de gabinete del ISAC, pero ha estado a cargo y acompañando todo el proceso de la vinculación entre la Comisión de Desarrollo Social y el Consejo Suramericano de Salud en la perspectiva del diseño de políticas intersectoriales. Bueno, entonces, con eso vamos a trabajar en la tarde de hoy. Vamos a darle la palabra de inmediato a Marcelo. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. La verdad que es un placer estar acá. Gracias por el convite. Gracias a Mariana y a todo el equipo de ISACS, porque realmente sentimos, los que trabajamos en esto de los organismos regionales, es que somos muy pocos y estamos a veces muy separados. Entonces, este tipo de instancias son vitales para poder conocer, conocer los grupos de gente, los técnicos, los funcionarios del gobierno que trabajan en las diferentes agendas. Y como decía Oscar recién, o sea, la vinculación entre el Consejo Sudamericano de Salud y el de Desarrollo Social, cuántas cosas en común tenemos para que hacer. Y lo mismo con Mercosur, con el Consejo de Desarrollo Social, agendas, cosas que se solapan, temáticas que son las mismas. Todo ese tipo de cosas, creo que este tipo de instancias son muy buenas para eso. Yo voy a partir, voy a estructurar mejor la presentación. Voy a tratar de ser breve, esta hora de la tarde, después de haber escuchado las excelentes ponencias que tuvimos, me parece que hay bastante ya para reflexionar. Yo creo que no tengo mucho para aportar, pero voy a tratar de ser puntual. Lo primero es, voy a estructurar en cuatro partes. Un breve detalle sobre qué es el instituto, dónde está y cuáles son sus principales ejes, simplemente para que tengan el contexto institucional de donde vengo. Sobre las perspectivas de los ODM y algunas representaciones para nuestra región y cuáles son los desafíos o los nudos como se plantearon. Y esa agenda POS 2015, que tenemos en agenda para complementariedad de los ODM, que es uno de los pocos o de los grandes desafíos que tenemos, hablando de algunos de los lineamientos generales del Plan Estrategia de Acción Social que tenemos en el Mercosur y cómo eso puede o debería acompañar una agenda POS 2015 que en realidad es nuestra agenda regional. Inicio con una breve mención de que en el tratado original de Mercosur ya se estaba pensando en el año 91 que una de las cosas que constituye una condición fundamental para acelerar su proceso de desarrollo económico con justicia social. O sea, que el Mercosur desde sus inicios ya había un pensamiento o estaba que había la necesidad de acercar a una justicia social que esto vendría a pasar o vendría a abordarse muchos años después. Simplemente esto para poner en colorario, el Instituto es una instancia técnica de investigación e implementación de líneas estratégicas en el campo de las políticas sociales. Fue creado con el objetivo de construir la consolidación de la dimensión social. Esta dimensión social que empezó después, o sea, a partir del año 2002-2003 que pudo haber un Mercosur un poco más, más allá del Mercosur comercial que todos conocemos desde los años 90. Y en ese espacio nace el Instituto como un eje central que busca promocionar la dimensión social y tiene algunas prioridades. Nace en el ámbito de la reunión del Ministro de Desarrollo Social del Mercosur y se plantea como propiedades acompañar, apoyar y fortalecer las políticas sociales regionales, reducir las asimetrías sociales. Este tema del Mercosur que de las asimetrías, que Piñero Guimarães hizo tanto énfasis, tenemos los principales problemas que tenemos en el Mercosur son nuestras asimetrías. Bueno, desde el primer momento el Instituto se plantea esas cosas, así como promover el desarrollo humano integral en la región. Y consolidar esta dimensión social en el proceso, o sea, poderla, que sea el otro pilar que le está faltando a Mercosur y toda su agenda incumplida en términos comerciales, que todo esto forme parte de esa agenda sólida que sea, lo que decía al principio, una condición que el desarrollo económico con justicia social en la región de Mercosur. Esto es muy breve, simplemente para comentarles cuál era el rol. En la siguiente les voy a contar que tenemos dos años prácticamente, dos años y poquitos, somos muy jóvenes también, como el ISAGS. Hemos tenido una serie de convenios con diferentes organismos, universidades, centros de pensamiento, como el IPEA, como la UNILA. La siguiente, por favor. La red de Mercosur, consideramos el abordaje territorial muy importante, por eso tenemos un acuerdo aprobado por el GMC, que es trabajar con las 250 ciudades que tiene Mercosur, distribuidas en casi 8 o 9 países de Sudamérica, con Casa Pratera Grande, con la AUGM, que es la Asociación de Universidad del Grupo Montevideo, como dije, con Flaxo, con Claxo. En este buscar el rol, en muchos aspectos parecido a promocionar el pensamiento, generar reflexiones, producir más conceptuales. Y bueno, paro por ahí por el tema instituto, que después lo pueden mirar en el diálogo. Y esto es lo que nadie quiere entender realidad del Mercosur, o que muy pocos saben lo que es. En ese cúmulo de instituciones, que yo siempre digo que es un árbol, que le salen muchas ramas, bueno, en esas ramas estamos colgados nosotros de la reunión del Ministro de Desarrollo Social, y a la derecha, arriba, ven el rol que tiene la Comisión de Coordinación de Asuntos Sociales, que este es un órgano muy importante, donde todos los ministerios de salud participan en el Mercosur, y es una decisión nueva, es un órgano que tiene, si lo sabemos aprovechar, tiene muchas competencias para llegar al Grupo Mercado Común, y ahí hay toda una agenda de trabajo que también al final voy a hacer alguna referencia. Esto es para darle el ámbito desde donde venimos, qué es lo que hacemos, y las similitudes vinculantes con todas las áreas de salud, educación, trabajo, desarrollo social, ciencia y tecnología, todas esas áreas conforman la Comisión de Coordinación de Asuntos Sociales del Mercosur. Que, por supuesto, antes de hacer algo, el Mercosur hace una sigla, y primero crea la sigla y después crea el órgano. En eso somos especialistas. Bien, hasta ahí más o menos, no trato de hacerlo rápido como para... Vamos a la integración. Mariano nos había pedido, en esta perspectiva de los OEDM, cómo vincular lo de esto de lo regional con lo global. Y cuáles eran, desde nuestra perspectiva, todo lo que se abarcaba regionalmente y territorialmente, el impacto que habían tenido los OEDM en la agenda de las políticas sociales. Entonces, esta es la segunda parte que trataré de explicar. Teniendo en cuenta que ese mapa ya está un poco desactualizado, porque Mercosur no solamente ya ha incluido a Venezuela, sino que ahora está en proceso de incorporación de Bolivia y de Ecuador, que parece que va... O sea, para mostrarles un poco la dinámica de cómo van cambiando estos mapas regionales. Mercosur, el ALBA, ya en ese mapa... El ALBA ahí no está, es el que está faltando, que era agregar a Uruguay como observador del ALBA. Ese es un nuevo también. Entonces, esta dinámica de los bloques regionales no es astático, son procesos de integración que van buscando afianzar otros espacios. Entonces, una de las primeras ideas que quería plantear era del Mercosur, y un poco haciendo este raconte histórico, ¿cuáles han sido esos periodos o concepciones generales de cada fase? Pablo Roberto de Almeida hace una descripción bien interesante de estos cuatro periodos, como para poder en esos espacios de tiempo estructurar cuáles han sido los cambios en las políticas sociales en general. Y hace una evaluación bien provocadora sobre el Mercosur que yo quiero compartirla con ustedes como para alimentar esto. A ver, ¿desde qué espacio estamos trabajando? Él plantea que estas fases entre el 95 y el 99, o sea, el postneoliberalismo, que le llaman algunos, esta revisión de los paradigmas que fue entre el año 1999 y 2002, esto fue cambiando la matriz de cómo los estados trabajaban y la última instancia es 2003-2010, el fuerte papel del Estado y esa corrección de las asimetrías que mencionaba antes. O sea, realmente Mercosur se da cuenta que tiene los problemas de asimetría estructurales y ahí es cuando realmente los empieza a tratar. De hecho, recién a partir del año 2005-2006, es que tiene fondos disponibles a través del FOSEM para la cohesión social a nivel regional. Eso era algo que en el año 91, cuando se inició el Mercosur, lo único que veíamos era la letra original que decían los mandatos. Necesitamos justicia social. Pero ¿cómo? No sabemos cómo implementarla. Entonces, hace una ponderación interesante que las opciones de los líderes políticos de Brasil y Argentina, él pone, fue de ignorar los obstáculos de naturaleza económica y efectuar una fuga para Frenchy de carácter político. Si tenemos divergencias en los problemas de esta unión aduanera que queremos crear desde el año 91, bueno, avancemos en nueva política. Nuevas orientaciones políticas imprimidas por los gobiernos de los países más grandes, sin coordinación entre sí, extravasaron un propio proceso de integración en la concepción original de Mercosur, para proyectarse sobre nuevas áreas y mecanismos de coordinación política. Y ahí es donde entra toda la dimensión social. Estamos hablando del 2003 para adelante. Entonces, estas pueden ser algunas... Bueno, sí, es la decisión de los países más grandes de Mercosur. Mercosur, realmente Mercosur ha sido así desde su inicio. Recién ahora, con el ingreso de Venezuela, con el posible ingreso de Bolivia, es un mercado un poco más grande que tiene más socios y si no se... realmente las bilateralidades eran un poco las que opacaban. Y acá hay uno de los primeros nudos que quiero plantear es... Estas iniciativas externas desde el 2003. O sea, que hay una relación entre la política nacional y la política regional. Entonces, a partir de ese momento es que es creado el Parlamento del Mercosur, el Instituto Social con sede en la asociación y otras instancias de coordinación entre actores sociales del Mercosur. Y lo que llamo a nudos es que se empezó a establecer la necesidad de coordinación del área social, pero nunca se planteó cómo, en qué medida, con qué recursos se van a hacer estas coordinaciones. En el año 2006, Mercosur, una etapa de profundización de la reflexión, apunta a... Necesitaba un mejoramiento institucional, que eran las grandes debilidades que teníamos pendientes y que tenemos pendientes frente a otros bloques regionales, en términos, por ejemplo, la comunidad andina, o el CISCA, o alguna otra organización de las viejas, digo, no una sur como una de las nuevas. Entonces, hago este reconto como un poco para esta necesidad de coordinar de políticas nacionales con lo regional, estos niveles, cómo ya al tener diferentes fases y el rol del Estado que toma en la última fase, 2003-2010, necesita realmente coordinar sus políticas que están implementando a nivel nacional con las regionales. Entonces, esta es una de las tensiones que en el Mercosur hoy por hoy todavía las tenemos. O sea, no llegamos a plasmar a nivel regional a lo mejor avances notables que hay a nivel nacional. Y eso no es en el ámbito económico, sino que es en el ámbito social. Y esa es una de las cosas que... De las tensiones son las cuales tenemos que trabajar, y digo por esto de esta integralidad de los órganos regionales y cómo están conformados. Entonces, vamos a la política social. Tenemos un marco estructurante que es el Mercosur, decisiones de los Estados que van cambiando sus prioridades, y entonces, un poco para revisar este concepto de, bueno, sí, la política social es una intervención del Estado, ¿verdad?, que afecta directamente la previsión social, las instituciones sociales y las relaciones sociales. En ese conjunto de metas sociales y de economías nacionales, cómo ordenarlos conjuntamente, y eso creo que es el gran desafío en el Mercosur hoy por hoy. Si bien los temas económicos siguen siendo relevantes, si por algo, pongo el caso de Paraguay, ¿por qué Paraguay queda suspendido? ¿Y por qué Paraguay no firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿Por qué no le conviene? Porque económicamente los costos serían muy altos, porque su producción manufacturera no le podría exportar a la región si se sale del Mercosur. Entonces, el Mercosur sigue siendo una opción válida a nivel comercial, bien. ¿Y qué pasa con las otras áreas? ¿Es el pilar comercial el único que nos sustenta? Sabemos que no, porque no es un área de libre comercio. Tiene aspiraciones mayores, más profundas. Tiene temas de asimetría que quiere tratar, regiones más desfavorecidas. Y ahí es donde entra toda el área de políticas sociales con perspectiva regional, que es un lenguaje nuevo del que estamos hablando, porque los Estados como que recién se vienen acomodando de tantos golpes de los 90 y vienen recién viendo que, bueno, tenemos más o menos la cancha en orden, podemos planificar políticas. Y es ahí es donde se genera toda una documentación a partir del año 2004 para hacia adelante, que es lo que se llama la dimensión social del Mercosur. Que para ser francos y para ser sinceros, como hoy hablaban quienes me antecedieron, está muy débil todavía. Le falta carne. Le falta, cuando decimos la parrilla, le falta carne porque es puro humo. Falta ponerle más contenido. Y eso es, desde varias visiones, es cómo interactuar estos ejes o nudos que se van intercalando entre lo social, la salud, el trabajo, todas las diferentes reuniones especializadas que ni dialogan entre ellas en la reunión del Mercosur. Tenemos alrededor de, solamente el área de educación tiene casi 60 reuniones al año. Mercosur estoy hablando, solamente. ¿Cuántas de esas reuniones combinan con otras áreas? De salud, de trabajo. ¿Cómo? Entonces, este elemento que les nombraba antes, esta comisión de coordinación de asuntos sociales, es el primer espacio que tenemos para conocer lo que cada uno está haciendo en cada una de las áreas. Es un primer avance. Entonces, por eso cuando yo decía lo del árbol, que está todo el mundo, porque esa sí es un árbol. Una rama no se toca con la otra. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a los elementos de la política social, son explícitos, como la provisión pública directa en la provisión social a través de, por ejemplo, servicios de universidad de educación, salud, subsidios, beneficios, seguro social, previsiones, intervención en el mercado laboral, reforma agraria, tributación progresiva y otras políticas redistributivas. Este es un concepto del UNRIS del año 2006, que lo tomé como una... O sea, esta intervinculación que tenemos, intersectorialidades, que no podemos seguirlo dilatando en el hecho de no mirar las políticas sociales como una integralidad y la política social subsidiaria de la política económica. O sea, ese modelo, ese paradigma se terminó. ¿Cómo lo implementamos? Y ahí es donde nacen todas estas otras inquietudes, y este nexo con las inquietudes globales relativas a la redistribución, a la producción y la reproducción y protección. Entonces hablábamos de que había un cambio en el escenario político global, en el escenario político regional y en el menú de políticas posibles en la región. Por allí también se habló de los términos de gobernabilidad. Entonces, cuando estos cambios o estos resultados que se quiere ver apuntan hacia qué? Hace un cambio sustancial en la estrategia de desarrollo para poder dar vuelta o hacer frente a todas estas transformaciones sociales que necesitamos, tanto en el marco sur como en toda Sudamérica y como en América Latina. Entonces, cuando se desafían estas fuerzas, estas estructuras de poder, ¿para hacer qué? Para crear regímenes de bienestar, como en el caso de Paraguay, que se intentó empezar a tener una política social más o menos ordenada, que nunca la tuvo en su historia, salud, protección social, el programa Tecoporá, y que estas fuerzas sociales tampoco están muy sólidas. Y esos procesos no necesariamente empiezan y se continúan. En el caso de Paraguay, es un claro ejemplo de que todas esas transformaciones sociales fueron cortadas. Un sistema fiscal que ponga en marcha un proceso para sostenerlo, otra cosa importantísima, un sistema fiscal que redistribuya, algunos países lo han hecho, falta muchísimo. Un modelo regulatorio para los mercados internos, especialmente los mercados de trabajo, cómo funciona la tripartita, el Estado privado, el Estado y los trabajadores, y un modelo de desarrollo mirando de cara al mercado global. O sea, estos son como los grandes desafíos que fueron como las tareas que nos puso una vez que el consenso de Washington se terminó. O sea, y esta slide la voy a pasar porque ya sabemos que el Estado, el consenso de Washington, pero como que rearmar la casa, tenemos que hacer muchas cosas, y voy a la siguiente slide directamente porque la percepción que en lo personal tengo es que lo de los ODM nos dejó algo muy precario en cuanto al tema de desarrollo social, ¿no? O sea, faltó carne ahí, faltó ponerle otros elementos para nuestra región, no digo que para las otras regiones del mundo los ODM hayan sido un primer aliento a combatirse estas cosas. Pero en el caso nuestro quedaron muchos obstáculos por superar y el tema de pobreza y desigualdad yo lo veo como uno de los elementos que más chocan, incluyendo los mecanismos para lograr metas individualmente y a su vez la sinergia entre los diferentes objetivos que se plantearon. Entonces, como cosas en el debe, yo plantearía, y sobre todo para América Latina, el tema del empleo, el papel del empleo y cómo todo el neoliberalismo, una de las principales transformaciones que fue es justamente en todas las aseguridades que daba el mercado laboral y todas esas transformaciones que impactaron en todos los ámbitos, salud y todo eso. Y esto crea niveles de desigualdad altísimos, hoy lo dijo Pablo, dijo concretamente y cuando yo lo digo, es una forma de que estos objetivos del milenio, o sea, para nuestra región estos son los temas cruciales y estos yo creo que son los temas que están en el debe, un frecuente impacto contradictorio de ciertas políticas macroeconómicas y otro elemento importante que es las relaciones sociales y políticas de la estructura de poder y la exclusión, o sea, en América Latina no podemos seguir hablando de lo mismo sino pensamos en la reestructura del poder como viene dado. Entonces, como muy atrevidamente por llamarla de alguna forma, esas son las cosas que puntuaría como nodos que quedan para abordar en un post-2015 o en ese tipo de cosas. Hablo de las ambigüedades y acá es que yo hablo de esto, vuelvo a hablar del tema de las asimetrías, estas relaciones sociales y políticas que estructuran el poder y la exclusión, hablamos de asimetrías naturales que lo tienen los países, asimetrías de política, entonces, ¿cómo combatir estas asimetrías? Yo a nivel regional o mejor dicho, sigo la postura de Piñero y Maraes es que no se puede pensar en disminuir estas asimetrías en tanto no existan fondos regionales específicos para cada una de estas áreas, para salud y educación que se puedan atacar concretamente problemas, proyectos comunes entre países. Esa es una de las reflexiones que quería compartir. Y esto vinculando de la región de vuelta a lo global, un poco para hacer los deberes que Mariana me pidió, es, vamos a ver el siguiente, es esta vinculación de que nos queda mucho camino todavía en el tema de desigualdad, seguimos siendo los campeones de muchas cosas y además del tema de desigualdad de Latinoamérica no cambia. Han habido avances importantísimos, Brasil lo ha tenido, ha pasado de un 0,58 a un 0,51 o eso es lo que está pronosticado para el final del 2013, son cambios importantísimos. Ahora nos pondría casi a la misma altura de sur y oriente de Asia Pacífico, estamos todavía en la carrera de los OCDE, estamos lejísimos. Entonces, este es el tema que veo que no ha sido abordado en el tema de la desigualdad, que Brasil lo está haciendo, que algún otro país, pero la fría, la imagen fría a nivel global, bueno, sí, nos comparamos, pero en el siguiente slide hay esto que se planteó hoy y yo siempre soy crítico de Uruguay porque Uruguay siempre es muy chiquito, es un país pequeño, que estos temas de desigualdad sería más fácil poder enfrentarlos. Y ahí vemos esto de las categorías, esta está del año 2005, fíjense dónde está Brasil, o sea, en un muy alto, 0,56 y más, Bolivia, Colombia, Brasil, República Dominicana, sí, a lo mejor ahora pasa alto, de muy alto pasa alto, pero como región es nuestra gran materia pendiente y el siguiente punto que yo quiero tratar es justamente estos niveles de desigualdad como es un gran obstáculo para la disminución de la pobreza, con estos niveles de desigualdad cómo hacemos para afrontar los altos niveles de desigualdad que tenemos, de pobreza, digo, cómo, entonces las estrategias implementadas para para eliminación de la pobreza y los ODM preocupados principalmente por los niveles de pobreza absoluta, ninguno aborda directamente el tema de la desigualdad, contexto de alta desigualdad en crecimiento a menudo no se concreta en sectores beneficios en la elite y los pobres no llegan a eso. El caso, vuelvo al caso de Paraguay porque es un país donde vivo hace dos años un país que está creciendo a 13%, el agrobusiness está impresionante lo que está generando los números de crecimiento que tiene Paraguay y eso no se traduce ni en mejores servicios, o sea, es un efecto, podemos hablar de quién, de las transnacionales, de una cantidad de agentes, falta de Estado, otro de los factores importantes, falta de Estado, el Estado paraguayo no llega, ni siquiera controla su propio territorio, hay parte del territorio paraguayo que están controlados por grupos armados y ahí tienen un negocio ilícito. Entonces, estas son algunas de las reflexiones que quería compartir y llegar al cuarto punto que me quedó, no me pasás uno de esos sobres, simplemente para mostrarles, una de las publicaciones que tenemos del Instituto y voy a hacer referencia a ella en este marco, es un libro que estamos editando que se llama La dimensión social del Mercosur, acá tengo la de Argentina, así que tranquilo, Argentina. Acompañado de esto que es el plan estratégico de acción social y no quiero hacerlo como una, ¿cómo es? Panfletero. Si no quiero encuadrarlo en lo que venía diciendo porque me parece que vale la pena. Este abordaje que buscamos con la propuesta que acompaña a esto, esto es una decisión del Mercosur del año 2011 que marca 10 ejes estratégicos el plan estratégico de acción social del 2012-2017. Vamos, dos más, una más, una más, más un, ahí está. Estos son los ejes y acá cuando hablaba de la integralidad de esto, o sea, no puede existir un plan estratégico de acción social si garantizar todos esos derechos que plantea humanos, sostenibilidad ambiental, asegurar el diálogo social, el tema de la salud, educación, si no están interconectados, si no hay una estrategia conjunta para eso. Entonces, ¿qué alternativas tenemos frente a, o qué se plantea desde el Mercosur post-2015? Se está planteando profundizar estos ejes. Este plan tiene 10 ejes, 23 directrices y 101 objetivos. Ojalá que en el año 2017 lleguemos con, complementando los objetivos del medio año, otros números de objetivos que puedan reforzar, no sé, como algo, esto es, lo primero que quería resaltar era, y con esto voy a terminar, acá en el libro están cuál es el abordaje o el marco conceptual que tratamos de proponer para eso, es un llamado a trabajar más juntos, a trabajar juntos en todos los espacios de Mercosur y de Unasur que tenemos posible para poder materializar algunas de estas declaraciones presidenciales y que no queden solamente en documentos, ¿no? Que estamos conscientes de que hay un retorno del Estado, la integralidad, el enfoque social, la universidad, todos los ejes que ustedes lo van a encontrar en el libro, pero más que nada es una, aprovecho la oportunidad que da Liz Sacks como para hacer un llamado a trabajemos más juntos en muchos temas que hay necesidad de conocimiento, primero que nada de conocer lo que estamos haciendo en cada una de las áreas y eso me parece que ya es una, una vez que se conocen es cómo plantear acciones conjuntas y para eso lo mencioné antes, en algunos casos Mercosur ha desarrollado un pequeño fondo, un fondo de convergencia estructural de unos 100 millones de dólares que también es insignificante pero hay proyectos interesantes que se han realizado a nivel común, biotecnología, combate a la aftosa, ¿por qué no? Algo en temas de desarrollo social, salud, educación conjunta y esto lo hablo desde la propia crítica y reconozco por qué. Hay cuatro ejes en el caso del FOSEM, el FOSEM es un fondo que Brasil y Argentina y ahora Venezuela mayoritariamente aportan al fondo y los países pequeños o las zonas con menos privilegio pueden acceder mayormente. El eje cuatro del FOSEM es un fondo para fortalecimiento institucional de Mercosur es un 0,3% o sea que son de 100 millones de dólares son 500 mil dólares por año. Desde el año 2007 hasta la fecha o sea que si uno suma cada año 500 mil dólares en total no hemos gastado ni 500 mil dólares en fortalecimiento institucional y esto lo hablo desde un órgano Mercosur o sea que teniendo las herramientas no las estamos usando. imagínense cuánto de fortalecimiento institucional común caso de observatorio de salud no sé acá yo creo que lo que falta es no mirar más este árbol que son ramas para todos lados y pensar que tenemos un mismo continente una integración sudamericana a la que hay que abordar y que desde todos lados desde la academia desde los ministerios desde los órganos regionales necesitamos bajar acciones concretas a territorio y lo hablo desde tenemos los marcos estratégicos tenemos planes estratégicos que es lo que nos está faltando para llegar al territorio y una vez en una reunión creo que era una reunión de Nasur que estaba la gente del ALBA y dice pero ustedes hablan de planes estratégicos y tienen todas estas estrategias ¿cuántos jóvenes llevaron a un país hicieron un encuentro? nosotros hicimos uno en Bolivia que llevamos 3.500 jóvenes y ahí hicimos un taller con esto llevamos y nosotros como Instituto de Desarrollo Social y esto lo digo con total honestidad entonces yo creo que nos falta eso tenemos todos los marcos nadie nos va a decir no, mirá no estás haciendo el tal eje no, estás promoviendo asegurar el diálogo social ¿cuánto nos falta fortalecer las cumbres sociales? que la ciudadanía se entere de que hay un proceso regional no que se entere por los medios que lo vivan ellos que salgan los autobuses de las universidades desde UNILA desde la Universidad de Córdoba que se junten todos en un mismo lugar donde es la cumbre no sé la próxima cumbre va a ser en Montevideo todos a Montevideo cada 6 meses o cuando sea la próxima en Caracas todos los ómnibus digo estoy tirando cosas simplemente que hay muchas herramientas y creo que lo que quería transmitir era un poco de eso de estar más integrado aunque esto de la integralidad social muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Marcelo por traernos la importancia de la dimensión de la dimensión de la dimensión